Tima ha descifrado los datos del vuelo. Rosa Manuela por fin vuelve a Medici. Irá al nuevo puesto rebelde a la sombra de la montaña. Pero si lo sabemos, Sheldon también lo sabe. Entonces necesitará escolta. ¡Lo que tú digas, Rico! ¡Contigo como uña y carne! ¡Búscanos en el aeródromo, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás sea hora de oír toda la historia de la rebelión Entrenamos a los pilotos rebeldes haciendo carreras ¡Inténtalo! Tus marcas motivarán a nuestros pilotos Y puede que aprendas alguna cosa ¿Va todo bien? Diría que no De todas formas quiero decírtelo en persona por si alguien nos escucha Llegaré pronto